Viene la campaña para las elecciones de 2018 y desde la oposición Andrés Manuel López Obrador dice el ejército a los cuarteles. En los primeros seis meses nos dijo, estando en campaña, el ejército va a los cuarteles. Y lo que yo dije en aquel tiempo es, quiero ver. Que también nos llovieron muchas críticas porque aquel tiempo en las elecciones, en Conexión Nacional, eso fue lo que dijimos, eso fue lo que dije en este micrófono. Yo quiero ver que en seis meses Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia y mande el ejército a los cuarteles. Por ahí debe estar la grabación. Eso fue lo que dije y lo sostengo porque está grabado. Y además porque pienso que así es desde entonces y no porque esté a favor de que el ejército esté en las calles, sino porque es tal el deterioro y tal la forma en la que han sido incapaces quienes han estado al frente del Estado, presidentes de la República, gobernadores, legisladores, que nos han dicho exactamente lo mismo que nos siguen diciendo ahorita. No lo dijo Calderón, no lo dijo Peña Nieto, no lo está diciendo ahora López Obrador. Estamos formando el cuerpo que ahora sí va a resolver el problema. ¿Nos acordamos? Felipe Calderón dijo que iba a ser la Policía Federal. ¿Y en qué terminó la Policía Federal? Ah, llegó Peña Nieto y dijo la gendarmería, es la gendarmería. Como en Francia, vamos a formar un equipo de élite, bien equipado, bien uniformado, profesionales, bien pagados, ¿sí se acuerdan? ¿Qué fue de la gendarmería? ¿Alguien se acuerda de la gendarmería? Y entonces cuando había bronca, la gendarmería para acá. Y había el Chihuahua y manden a la gendarmería, allá va la gendarmería. Eran los mismos de siempre, en los mismos camiones que tenían bonitos, así como de película de Robocop, ciencia ficción, de Robocop ya de los ochentas, de ciencia ficción, y ahí andaban, ¿no? Y salían así los elementos con sus fotos y la matanza por todos lados. Llega el presidente López Obrador y dice, ¿qué creen? Necesitamos al ejército que nos apoyen todo porque son los únicos en los que confío para todo. Lo dijimos ayer, para que quede grabado. Entonces el ejército no solamente hace labores de vigilancia y de seguridad, hace construcciones, atiende enfermos, atiende urgencias, atiende contingencias, huracanes, etcétera, plan DN3. Y decíamos ayer, falta nada más que hagan la tanda y vendan pancita el fin de semana para completar las labores que necesita el gobierno. Bueno, perdónenme la frase, pero eso creo que ilustra muy bien todas las cosas que hace el ejército. Bueno. Entonces dice el presidente López Obrador, se olvida de esta promesa de que van de regreso a los cuarteles. Necesitamos al ejército, no solamente haciendo labores de inteligencia, sino haciendo todo lo que hacen. Y necesito que se modifique la constitución para que suceda algo que está sucediendo ya, que es que andan en la calle haciendo estas labores, pero ilegalmente. Manda su iniciativa de la creación de la Guardia Nacional, convence a los legisladores de oposición y a los de su partido, y de manera unánime todos, todos, todos los diputados y senadores votan a favor de la creación de la reforma. Bueno, fue el decreto de la reforma constitucional del 2019, que da origen a la Guardia Nacional. Y en ese decreto de 2019, el artículo quinto transitorio dice ¿El que se aprobó? El que... Bueno. Dice, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Está clarísimo. O sea, mañana podría salir el presidente López Obrador y sacar el dictamen y decir, a ver, para los que andan muy bravos diciendo que lo sorprendimos y tal, aquí está. Y lo aprobaron todos. Entonces, ¿no? Y cuando... Fíjense lo que son las cosas. Cuando decimos lo aprobaron todos y lo aprobaron los diputados y los senadores y lo hicieron por unanimidad, en teoría quienes lo aprobamos somos todos, ustedes, yo, todos, porque estamos representados por ellos. Por eso son nuestros representantes populares. En fin. Entonces, este... A eso me refería yo. Con el tema, ¿no? Ahora, veamos cómo están las opiniones. Para mucha gente, y así ha funcionado desde Calderón, desde Peña Nieto, y está funcionando ahora, cuando el índice de violencia y delictivo rebasa evidentemente las capacidades del gobierno estatal o municipal, ya sea porque están con la cabeza metida en la arena porque no le quieren entrar o están ellos vinculados, el gobernador y los alcaldes con los delincuentes locales o simplemente no se quieren meter en problemas, ¿qué viene? ¿Qué pide toda la gente? Que venga la federación, que manden a la... Ahora es la Guardia Nacional, ya no es Gendarmería ni Policía Federal, ahora es la Guardia Nacional. Que manden a la Guardia Nacional, por favor, a que vengan acá a vigilar. Y si se puede, pues que venga el ejército, que para el caso es lo mismo. La Guardia Nacional son efectivos militares, ¿no? Me decían, no, 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 lo que pasa es que tú estás mal con el dato porque la Policía Federal se convirtió en la Guardia Nacional. No, señores, no, no fue así. El 80, si no el 90% de los elementos de la Policía Federal están en otras actividades, o se los despidieron, o están todavía peleando su liquidación, o los mandaron a hacer otras actividades, pero no forman parte del grupo de la Guardia Nacional porque la Guardia Nacional no es un cuerpo civil, es un cuerpo militar, tiene mando militar. Entonces, es incompatible, se dijo desde el principio. Eso sí, en el discurso de creación se dijo, no, los vamos a mandar para allá, los que quieran los vamos a mandar para allá. En la práctica no es así. Les informo. Bueno, este, y por último, pues, ¿qué opina la gente? Cuando dice, acá andan, nos andan dando con todos los asaltos, que venga el ejército. ¿Qué significa que vaya el ejército? Seamos honestos, ¿qué estamos pensando que vaya el ejército? Cuando va el ejército. ¿A qué? ¿A que se planten en las calles con las armas aquí y digan, ya está el ejército ahí y no va a pasar nada? ¿O a que suceda lo que sucede cuando el ejército entra en acción y el ejército es agredido? Lo voy a decir otra vez. Lo hemos dicho muchas veces en este espacio para que quede más clara la postura. El ejército, los militares, es un cuerpo entrenado para defender la soberanía nacional contra los enemigos o el enemigo. Por tanto, es un cuerpo entrenado para matar. No es un cuerpo entrenado para negociar. No es un cuerpo entrenado para ver que primero dispare el otro y le voy a llamar a que nos demos un abrazo. Y si me vuelve a tirar un balazo, entonces le doy otro abrazo. Y si me vuelve a tirar... No, no es así. Los ejércitos en el mundo son entrenados para matar. Para que en cuanto el enemigo ponga el pie ilegalmente en mi territorio, yo saco el arma y le tiro a matar. No le voy a preguntar. Así es como funciona el ejército. Nos guste o no. Entonces, ese cuerpo entrenado para matar es hoy sacado a las calles. Sí con permiso constitucional. ¿A que salga a qué? ¿A negociar? ¿A platicar? ¿Con el joven gatillero? ¿Con el respetable sicario? ¿Con el ser humano que cocina a sus víctimas en ácido? ¿A qué sale el ejército? Y la otra parte es cuando el ejército sale, lo enfrentan, acciona sus armas y deja tirados en un camino a 30 o a 50 porque los acabaron en 10 minutos con 2 o 3 militares heridos y 50 civiles muertos. Entonces, si vemos esas imágenes de sangre, ¿qué viene? Ah, viene la queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La queja la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La queja de los grupos activistas. Que salga el ejército de las calles para evitar esta matanza. ¿O no? ¿No es eso? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Por eso, planteo y cierro el comentario en la misma pregunta que cuando hicimos aquel análisis en 2018, inicios de 2018, lo volvamos a hacer ahora y lo replanteemos. ¿Qué es lo que queremos en México? ¿Paz o justicia? Parece lo mismo, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Qué queremos? ¿Paz o justicia? ¿Qué queremos? ¡Gracias!